¡Suscríbete al canal! Esta serie muy buena, por cierto, La Mariposa, lo invitamos para que esté pendiente de esta nueva serie a través de Canal A67 de Catacable. Entramos nuevamente al detalle de la información que se generó esta mañana acá en Jutiapa, en el Salón de Consejos de Desarrollo, en esta reunión bastante acalorada. Y es que, fíjese usted, increíble lo que estaba aconteciendo, porque desde que llegamos los medios de comunicación, los distintos periodistas que llegamos este día a la reunión, se nos estaba dando la orden de que no podíamos ingresar a este lugar. Increíblemente, una reunión de carácter público, que es para que la gente se entere de lo que se está realizando en las instituciones, en las alcaldías y cómo se está trabajando. Bueno, no se quería dejar entrar a la prensa. Preguntamos el por qué y era una orden del ingeniero Jaime Estrada, gobernador de Jutiapa. Se le olvidó que la prensa tenía que llevar esta información. Bueno, pues se conversó con él por parte de un periodista, conversaron con él y nos permitió ingresar, nos permitió estar dentro de esta reunión. Y es que es lógico, luego de que en las reuniones pasadas, desde hace dos reuniones, no le va muy bien al gobernador Cutiapaneco. ¿Por qué? Porque hay alcaldes que ya no se caen los problemas y que sacan a luz todas las problemáticas que vienen desde que ha estado él como gobernador. Esto es bastante molesto y no es bonito que los medios de comunicación se enteren. Nos imaginamos, tal vez por ahí, que ese fue uno de los motivos más grandes para que el gobernador no quisiera dejar entrar a la prensa al día de hoy. Sin embargo, estuvimos ahí dentro de esta reunión y no era para menos otra reunión donde no le va muy bien al gobernador porque da a conocer un techo presupuestario donde afectan a muchos municipios de la cabecera Cutiapaneca. Comapa es uno, Moyuta es otro de los municipios, Cutiapa se queda corto y a raíz de todo esto, pues se exata la polémica en esta reunión. Bueno, el gobernador Jaime Estrada brindó su derecho de respuesta ante los alcaldes, ante los jefes de instituciones que se encontraban presentes y manifestó que había que aprobarlo, que había que mantener esa unidad. Sin embargo, se deja de manifiesto que no hay unidad. No sabemos qué es lo que está aconteciendo, no sabemos cuál es el problema ahora del gobernador con la prensa, cuál es lo que él tiene a su favor a decir para que no pueda ingresar la prensa ya a este tipo de reuniones. Entonces, esto que le vamos a presentar a continuación es parte de una respuesta que le estaba dando a Sociedad Civil esta mañana en la reunión de Consejos de Desarrollo, mala acción del gobernador de verdad, el no querer permitir el ingreso de la prensa. El día de hoy se llevó a cabo la reunión mensual de CODED en Gobernación Departamental en donde el tema fue el problema de asignación de presupuesto. Muy claro, estos proyectos llegan a los municipios como una forma de gobierno central de acuerdo con la ley, con el desarrollo. Pero le digo con todas las entidades, hemos visto municipios que lo único que ejecutan son los proyectos del Consejo de Desarrollo y más o más. Y cada municipalidad tiene su presupuesto. Por supuesto que no son todos, hay municipios que sí ejecutan también con los fondos de sus propios municipios, de la Corte Constitucional que el gobierno nos asignan, pero en el Consejo de Desarrollo como que ya nos dedicamos a la mayoría de los municipios, pavimento, 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 pavimento. Y casi no salimos de ese tema. Entonces yo quiero decirles que una de las decisiones del gobierno es que por lo menos cada municipio planifique un 40% de obras que vayan encaminadas a mejorar la salud, a mejorar la educación, que realmente mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces eso es algo importante también. Y quiero manifestar, miren, este presupuesto que tenemos nosotros acá, no crean que solo es más ser aprobado por el CODED o por nosotros acá. Esto va a pasar al Consejo Nacional de Desarrollo para aprobarlo, depurarlo, y a ver qué va a pasar ahí porque ya se llegó a la conclusión a nivel del Consejo Nacional de Desarrollo que el presupuesto pasa directamente, inicialmente pasa para que mitos dictamen al Consejo Regional de Desarrollo y el Consejo Regional tiene que elevarlo directamente al Consejo Nacional de Desarrollo para su análisis y verificar si todo va correcto o no va, si va encaminado a los proyectos que queremos o no queremos para poderle dar paso hacia el Congreso de la República para la aprobación correspondiente. Entonces desde ese punto de vista yo quiero manifestarle a los amigos de Sociedad Civil que viendo situaciones presupuestarias, ahí en parte de la petición que hacía Don Contín como representante de los campesinos, se tomó en cuenta, tenemos ahí una propuesta para someter a consideración del Consejo para aprobar también con los fondos de Conpetrol la construcción del supuesto de salud de los zapatos para el año 2014. Entonces ya está esa propuesta que también el día de hoy vamos a someter a consideración de todo el Consejo para que esa propuesta sea aprobada para que los amigos de los zapatos, estoy consciente que no son todos mis zapatos y agradecerle al señor alcalde del Progreso, de ser que el municipio del Progreso ha dado todo el soporte a todas estas comunidades también en temas de salud y se le ha dado atención también a esta gente, pero creo que ahí les vamos a quitar también un fuerte peso de encima. Sabemos que el vecino Gacho sí tiene su puesto de salud, los zapatos no lo tienen y San Pablo también también lo tiene, que todas estas comunidades son más vecinas del Progreso que el municipio de Santiago, pero pertenecen al municipio. Ahí estaban estas importantes declaraciones, esta respuesta que tenía la sociedad civil sobre un 10% que está pidiendo sociedad civil para ejecutar algunos proyectos ya como sociedad civil. Uno de los municipios también que se vio afectado fue el municipio de Agua Blanca y bastante, bastante molesto, el señor César Guerra, que tenía comunicación porque cabe mencionar que la mayoría de alcaldes que estaban presentes esta mañana abandonaron la reunión luego de que se aprobara el presupuesto, no por ellos, sino por la mayoría de jefes de instituciones y unos cuantos alcaldes que levantaron la mano. Sin embargo, hubieron personas que no lo hicieron y fueron muchos alcaldes quienes salieron molestos y uno de ellos fue el señor César Guerra, quien da a conocer que da lástima y dan hasta ganas de llorar. Así lo expresó el señor alcalde de Agua Blanca, el que se esté afectando a este municipio y que se siente como un bastardo, así lo dijo él, porque ahora ya no se le reconoce el trabajo que realizó anteriormente por el actual partido que gobierna. Se le ha dejado en el olvido y se viene a afectar al municipio de Agua Blanca. El alcalde de Agua Blanca asegura que el presupuesto del Estado dañará varias obras en su municipio. Donde hoy estamos fuera de la sala de reunión de CODE, los hemos unido algunos alcaldes porque no estamos conformes con la distribución del techo presupuestario que se ha hecho. Quiero decirle que la distribución que se hizo para el 2013, Agua Blanca lo dejaron con un techo de 2.300.000 quetzales. Agua Blanca fue uno de que verdaderamente salió más afectado. Donde si podemos expresar territorialmente lo que es Agua Blanca, tiene 85 caserillos y 14 aldeas. Así es de que no estamos conformes con el techo presupuestario que nos quedó. Algunos alcaldes dicen, pues bueno, es del Partido Patriota y lo están beneficiando. Claramente quiero decir que yo soy un candidato, o sea, yo soy un alcalde del Partido Patriota, pero me muestro como un alcalde bastardo ahorita. ¿Por qué bastardo? Me han desconocido. Donde no estoy conforme con qué, con lo que aún me han dejado. Yo sé pues de que allá arriba todo esto no lo saben. Yo sé que el general todo esto no lo sabe ni nuestra vicepresidenta Roxana Valdetti no lo sabe. Si ella supiera las injusticias que acá en Codé se están haciendo, a esto se mostraría diferente. En verdad yo no estoy conforme con esto que se está haciendo. Por eso me uno a este grupo de alcaldes, donde verdaderamente que esto sea equitativamente. Agua Blanca tiene una deuda de 17 millones, colinda casi territorialmente con todo El Salvador. Hay quienes que ahí levantan la mano. ¿Por qué levantan la mano? Levantan la mano sin ir a conocer la necesidad que hay en cada municipio. Ah, eso es lo que está pasando. Yo no sé qué es lo que pasa ahí, pero en verdad yo desconozco de todo esto, qué es lo que verdaderamente ahí se está moviendo. Yo no lo conozco, pero yo me retiré de ahí porque en verdad no estoy conforme con lo que se está dando. Tenemos libre vedrío, el decir libre vedrío es don de expresión, don de pensamiento y don de libertad. Por eso me retiré y me uno a este grupo de alcaldes, porque es una injusticia verdaderamente lo que se está haciendo ahí. Muchas gracias. Bueno, es así como ponemos punto final a las noticias para este miércoles 26 de junio, el año 2013, un miércoles 26 de junio que quedará en la memoria de muchas personas, de muchos alcaldes, de muchos jefes de instituciones. Vaya polémica la que se armó el día de hoy. Nosotros le hemos presentado las noticias más importantes de lo que aconteció. Por supuesto, esto no termina aquí, esto continúa. Y lo invitamos para que esté pendiente del informativo, porque lo mantendremos al tanto de lo que está aconteciendo en relación a esta problemática que surgió el día de hoy en la cabecera cutiepaneca. Y a nombre de los que hacemos posible la emisión del informativo, queremos desearle que tenga la mejor de las noches, la cordial invitación para que el día de mañana nos vuelva a sintonizar. Con permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!